Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y como pueden ver el día de hoy les traigo un interesante top 8 de relojes inteligentes de calidad por menos de 60 dólares Así que si quieren conocer nuestra selección quédense en este video Antes de empezar también quiero invitarte a que te suscribas ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre tecnología Sabiendo esto, empecemos Bueno amigos, antes de irnos al primer reloj en este top deben de saber que este no está organizado de mejor a peor Y también como siempre todos los links de compra de estos relojes en Amazon van a estar aquí debajo en la descripción El primer reloj que les recomiendo en esta ocasión es el Amazfit Beep Lite Este se encuentra ahora mismo en Amazon a un precio de 59.99 dólares y viene con un diseño que a mi personalmente me ha gustado muchísimo y estoy pensando en adquirirlo para utilizarlo en el día a día Este viene con una pantalla de 1,28 pulgadas con tecnología LCD A este lo podemos controlar de manera táctil y también viene con una batería de 190 mAh la cual nos ofrece una autonomía de hasta 45 días El tiempo de carga de este es de aproximadamente 2 horas y media y viene en 3 colores distintos como son el negro, azul y también el rosa Ahora bien entrando en el tema que más nos interesa que son las funciones que nos ofrece este reloj Este cuenta con un podómetro, también tiene un sensor de ritmo cardíaco sensor de gravedad, recordatorio de sedentarismo monitor de sueño, recordatorio de llamada sensor geomagnético y también permite visualizar notificaciones, mensajes y llamadas recibidas Como pueden ver este es un reloj bien completo y un detalle que no se me puede escapar es que es a prueba de agua Este es capaz de resistir hasta 30 metros y claro, también es compatible con Android y también iOS El segundo reloj en nuestra lista es el UmiDigi Uwatch GT Este se encuentra ahora mismo en Amazon a un precio de 49.99 dólares y este viene con un diseño bien robusto como pueden ver en pantalla Este trae una pantalla TFT circular de 1,3 pulgadas con resolución de 240 x 240 pixeles El cristal de este es anti rayaduras, o sea que no vamos a tener que preocuparnos por ese detalle y viene con botones físicos para poder utilizarlo de manera fácil La batería de este es de 260 mAh y nos ofrece una autonomía de hasta 15 días y claro, podemos sincronizarlo con nuestro smartphone para poder recibir las notificaciones Este es compatible con una aplicación llamada BerryFit Pro la cual nos permite monitorizar hasta 12 actividades deportivas, nuestro ritmo cardíaco e incluso nuestro sueño El reloj de por sí es capaz de controlar nuestros pasos, calorías, quemadas también el kilometraje deportivo y el estado de nuestro sueño Y claro, también es resistente al agua y podemos sumergirnos hasta 50 metros con este El tercer reloj en la lista es el Yamai Smartwatch Este tiene un precio de 39.99 dólares en Amazon y como pueden apreciar es muy semejante al Apple Watch En esta lista tenemos algunos relojes que son semejantes en el ámbito del diseño pero realmente sí que se ve muy muy bien Este reloj tiene una pantalla de 1.3 pulgadas TFT y tiene un peso de 38 gramos Su batería es capaz de ofrecernos una autonomía de 7 a 10 días y el tiempo de carga de este es de apenas 2 horas Este cuenta con certificación IP68 y es capaz de resistir hasta 3 metros debajo del agua y también cuenta con distintas funciones para poder rastrear automáticamente nuestros pasos calorías, frecuencia cardíaca, etapas de sueño y también utiliza 14 modos de ejercicio para correr bicicleta o también para grabar entrenamientos y conectarse al GPS del teléfono inteligente para un ritmo y distancia más precisos en tiempo real Y también como todos los relojes en esta lista este es compatible tanto para iOS como también para Android Aquí debajo como les dije al principio del video van a estar los links de compra de todos estos relojes El cuarto reloj en este top es el Tech Pluffy Smartwatch Este tiene un precio super económico que es de 29.99 dólares en Amazon y como pueden apreciar también su diseño es muy semejante al que vimos en el Apple Watch Este cuenta con monitoreo de frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño También tiene distintos modos para poder rastrear nuestra actividad física y también viene con 6 modos de actividad Entre estos están caminar, correr, senderismo, ejercicio, saltar la cuerda y también badminton Este cuenta con resistencia al agua, exactamente viene con certificación IP67 y este solo tarda 2 horas en cargarse y nos ofrece una autonomía de hasta 8 días Y en un tiempo de espera este dura hasta 30 días Claro, obviamente en este vamos a poder ver las notificaciones que nos lleguen al teléfono siempre que este esté vinculado Y también como todos los relojes en la lista es compatible con Android y iOS Quiero recordarles también que aquí debajo de la descripción les voy a dejar un artículo en donde están detalladas todas las características de estos relojes para que así puedan obtener más información El quinto reloj en la lista es el UMI Digi U Watch 3 el cual tiene un precio ahora mismo de 35.99 dólares Este viene con una pantalla de 1.3 pulgadas y también trae una batería que nos ofrece una autonomía de hasta 10 días de duración Además este es resistente al agua hasta 50 metros debajo de esta y también cuenta con 9 modos de deportes para registrar nuestro entrenamiento También es compatible con la aplicación que mencionamos anteriormente que es VeryFit Pro Además también en este vamos a poder recibir todas nuestras notificaciones y también vamos a poder controlar la música de nuestro teléfono El sexto reloj es el Intelec Smartwatch Es uno de los más económicos también Tiene un precio de 35.99 dólares en Amazon y es muy semejante a los dos relojes que vimos anteriormente También viene con una pantalla de 1.3 pulgadas LCD Es resistente al agua ya que cuenta con certificación IP68 Es capaz de registrar con precisión las actividades diarias como pasos a distancia, calorías quemadas, kilometraje caminando, minutos de actividad y también viene con 8 modos de deporte O sea que a la hora de caminar, correr, senderismo, hacer ciclismo o otro deporte este va a poder rastrear nuestra actividad Además este es capaz de cargarse en solo 2.5 horas y la autonomía nos puede brindar hasta 10 días de uso En tiempo de espera ya este puede durar hasta 45 días y su batería exactamente es de 210 miliamperios Y claro, está de más decir que este es compatible con Android y iOS Ya los dos últimos relojes de este top sí que están muy interesantes y sí que vienen a muy buen precio El número 7 es el Pop Glory HR y está disponible ahora mismo en Amazon a un precio de 32.99 dólares Como pueden apreciar el diseño de este reloj sí que es bastante llamativo y tiene una amplia variedad de colores Este reloj cuenta con hasta 14 caras distintas con la cual podemos personalizar dependiendo nuestro estilo y también es compatible con la aplicación WearFit 2.0 para poder sincronizar y sacarle mucho más beneficio a este reloj Este viene con monitor de frecuencia cardíaca, monitor de presión arterial, monitor de sueño y también 8 modos de deporte O sea, tiene un contador de pasos, calorías y contador a distancia y la batería de este nos ofrece una autonomía de hasta 7 días de uso Ya en stand-by o tiempo de espera puede durar hasta 15 días Este al igual que la gran mayoría de los relojes de este top es capaz de cargarse en 2 horas Además este es resistente al agua ya que cuenta con certificación IP68 y también en este vamos a poder visualizar todas nuestras notificaciones y también llamadas que lleguen Ya el último reloj en nuestra lista es el Blackview X1 Smartwatch Este tiene un precio ahora mismo en Amazon de 49.88 dólares y como pueden ver en pantalla este también viene con un diseño súper elegante y bonito Este trae una pantalla IPS de 1,3 pulgadas y el cuerpo en sí del reloj está hecho de acero inoxidable Ya la correa de este reloj es de silicona y la podemos hallar en dos distintos colores como son el negro y también el naranja Además este es resistente al agua y es capaz de resistir hasta 50 metros debajo de esta y la batería de este nos ofrece una duración de hasta 10 días Ya en tiempo de espera esta es capaz de durar entre 30 a 45 días La batería de este es capaz de cargarse al 100% en 2,5 horas y ya en cuanto a los puntos que más nos interesan en este vamos a poder recibir nuestras notificaciones y también este nos va a avisar de cualquier llamada que nos llegue También este es compatible con Android y iOS y también viene con seguimiento automático de pasos, calorías, monitoreo de etapa de sueño Un punto bien importante también es que este viene con monitor de frecuencia cardíaca y también con 9 modos de deporte Este es capaz de realizar un seguimiento automático de nuestros pasos durante todo el día también de las calorías y el monitoreo de etapa de sueño Además de que nos proporciona un análisis completo de este Y bueno gente este ha sido mi top 8 de relojes inteligentes de calidad por menos de 60 dólares Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios ¿Qué opinan ustedes de nuestra selección? Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias!